Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy tenemos con nosotros a Emilio Mosquera de la Asociación de Autopatronos de Taxi. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien, 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 bien. Oye, vamos con actualidad porque justo hoy habéis firmado ese regreso, ese retorno de esa iniciativa a los mayores dependientes para que visiten las luces. Sí, un año más, un año más, con la ayuda del Consello, de hecho hicimos la rueda de prensa en el ayuntamiento con el alcalde, y lo de todos los años, recogemos de unas 18-20 residencias, unos 150 personas, personas mayores y acompañantes, cada residencia en cada coche va un acompañante a parte de las personas mayores, unos 40-45 coches, lunes día 11 lo celebramos por la tarde, sobre las seis y media, llegamos allí, el alcalde recepciona a todos estos señores, a todas estas personas que vienen a las residencias, está en el árbol, les damos un paseíto pequeño por allí, por la Puerta del Sol, y después cada uno lo lleva, cada taxi lo lleva de vuelta a su residencia y de paso pues ya aprovecha, como es de noche, aprovecha para ver el resto de las luces que hay por la ciudad. Es un acto solidario que realiza Central Radio Taxi, y ya es el cuarto o quinto año que lo hacemos y estamos encantados, encantados, encantados. Y sobre todo ellos, ¿no? Sí, 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 les damos un detallito desde Central Radio Taxi, que a este le vamos a dar una bufandita y unos caramelos y tal, a ver, un detalle, que lo importante es que algunos ya hacen fiesta por el hecho de bajar en el coche desde su residencia a salir de la residencia, estas residencias que no están en el centro, pues, oye, las de Bembribe, Valladares, por ahí, acceden poco al centro, ¿no? Entonces, es una manera de sacarlos, de darles un paseo. Sí, ¿y cómo está yendo esta época navideña para el sector del taxi? Desde esta asociación creemos que está yendo muy bien, las luces, para nosotros, son un empujón muy grande, muy grande, y no es una semana, ni dos, son dos meses, es decir, que estamos dos meses ahí, los fines de semana, con mucho trabajo, que el viernes hubo un poquito de problema, bueno, con el tráfico, bueno, lo normal, y que la franja de 8, de la tarde a 10, los fines de semana, pues, moverse en el entorno de García Barbón, Policarpo Sán, Arenal, es un poquito más complicado, sí, pero a ver, la ciudad es más grande que todo eso, digo, es mucho más que García Barbón, Policarpo Sán, el resto bien, bien, muy bien, contentos. ¿Cómo más o menos un porcentaje de aumento, no sé si? Ay, los fines de semana podemos estar hablando un 20% más, o un 25%, eh, sí, sí, de hecho nosotros ahora, esta asociación pidió liberar la noche, es decir, que de noche, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana puede trabajar todo el mundo, ¿vale? Porque no solo las luces, los fines de semana hay las cenas, yo suelo trabajar de noche, y este martes, trabajé de martes para miércoles y había un montón de cenas, se ve que los viernes, que es la noche de los chavales jóvenes, hay una mezcla, este fin de semana ya hay jóvenes y no tan jóvenes por las cenas, eh, la situación es muy buena, muy buena, para el taxi, muy buena. ¿Y eso también nos ayuda que el sector del Vitrasa esté pasando ahora por un mal momento en cuanto a la huelga? Nosotros somos un transporte distinto a Vitrasa, eh, llevamos, somos de viajeros, pero es, no tenemos nada, que son conceptos completamente distintos, y nuestra situación es otra ahora y nosotros estamos a lo nuestro, yo, ya te digo, no quiero hablar del tema Vitrasa porque no es competencia mía y a lo mejor digo algo que no tiene sentido, mejor que se exprese el, los trabajadores de Vitrasa o, o los responsables, ¿no? Yo vengo a hablar de la marca taxi, que está muy contenta con la situación del trabajo. Aparte hablamos hace unos días de que, trabajadores del taxi aquí, el Vigo, me contaban que tenían problemas con los seguros, no sé si puedes contarme algo, que era un problema muy grande. Sí, sí, tenemos un problema a nivel nacional, es un problema nacional, de hecho hay plataformas nacionales en WASH y en Telegram, y esto suele ser, yo ya lo viví, yo llevo 31 años en el taxi, esta situación la viví, no tan heavy como ahora, tan difícil, y si trabajas solo y tal, no suele haber mucho problema, las tarifas se desbocaron, pero si tienes un trabajador asalariado o compartes con tu propia pareja, con tu hermano, está habiendo muchas dificultades, y a veces para conseguir pólizas hay que ir a acompañar seguros muy extrañas, con un nivel de exigencia muy alto, y con unas cifras estamos hablando de una media de 2.000, 3.500 euros, una póliza de seguro, ¿eh? Pues es mucho dinero, ¿eh? Sí, mucho dinero. Di que es un problema nacional, estamos a través de Amtaxi, la Asociación Nacional del Taxi, estamos buscándole ahí una vuelta, también, y estamos intentando hablar con la DGS, la Dirección General de Seguros, a ver si nos puede echar una mano, porque la situación es compleja. ¿Cuál podría ser la solución para ese tipo de problemas con las aseguradoras? A ver, entendemos que tiene que individualizar, si tú eres muy siniestro, como un particular, si un particular tiene muchos siniestros, la compañía no le acabará renovando, le subirá, y a nosotros nos tiene que aplicar, de entrada esa política igual, si no tengo siniestros, oye, pues me tendrás que subir lo que corresponda por ley, el IPC o lo que diga la ley, y hacer un estudio más personalizado, y después valorar, es que no todos los problemas del tráfico son los taxis, en las calles circulan más vehículos que taxis, en España seremos unos, entre 60 y 70 mil taxis hay, ¿vale? Pero hay más vehículos en las calles de España que 60 o 70 mil, es decir, y las VTCs, las famosas VTCs, también no son taxis, tienen ventajas, y tienen mucho, hay un estudio, ya se sacó un estudio, hay un estudio que la incidencia y siniestro de las VTCs es mucho mayor, mucho mayor que la de los taxis, y nos están metiendo en un saco que no tiene sentido, y ahí estamos. Desde Antasis queremos darle una vuelta, y a ver si el primer trimestre del año que viene somos capaces de empezar a hacer como una plataforma para buscar soluciones. Lo que no es un problema, lo comentábamos antes, del VTC aquí en Vigo, pero yo pregunto a Emilio, ¿llegará en algún momento? No me esperemos que no, VTC hay ya, las de toda la vida, aquí si tú eres de Vigo, hay un garaje en El Calvario que se transformó en ahora VTCs, y ahí está, y no pasa nada. La VTC como VTC clásica no, entre comillas lo de clásica, ¿vale? VTC solo hay una, no hay. Pues el servicio que da su servicio es un vehículo determinado, servicios interurbanos, y ahora la ley, el decreto Ábalos contempla que no pueden hacer servicios interurbanos. Está habiendo unas pequeñas modificaciones, que estamos todos atentos a eso, y porque hay que justificar que la VTC pueda ser servicios urbanos, tiene que justificarlo, por temas medioambientales y de disponibilidad de servicios, es decir, que haga falta más coches en la calle, porque las VTCs están metiendo más vehículos en la calle, y a nivel medioambiental y ecológico están generando un conflicto, y ahí estamos pendientes nosotros. Claro, es que eso es contraproducente. Si queremos dirigirnos a una ciudad más limpia, medioambientalmente más sostenible, y estos estudios están indicando que los VTC meten más coches, entonces eso no tiene sentido. En Madrid hay un estudio que, en Madrid ya hay un estudio que viene a decir que si, con las VTCs pensaron que iba a desaparecer vehículo particular y no desapareció, es decir, que están, en Madrid hay 15.700 y pico taxis, pero hay unas 8.500 VTCs, más los coches que ya hay, y no aflojaron los coches particulares, y que están teniendo un problema de medioambiental serio, serio, y se lo están replanteando. Entonces, en este junio hubo un decreto, ley, y ahora las comunidades autónomas se tendrán que adaptar, y ahí en eso estamos. Luego también, bueno, recordarás ese incidente que hubo hace un par de semanas, donde un atracador cogió un taxi, entonces vosotros pedisteis que se pusiesen cámaras de seguridad. O sea, seguridad tiene que haber siempre, eso es inamovible. No, no, nosotros ya teníamos el botón del pánico, pero bueno, la cámara es una herramienta más disuasoria y de protección, no solo contra atracos, que, a ver, yo, mi experiencia personal, aquí atracos hace mucho tiempo que no se da un atraco, propiamente dicho, que en otras partes de España sí se suele dar, pero aquí en Vigo y en Galicia, de lo que yo conozco, atracos muy complicados. ¿Qué te puede ayudar la cámara? Si algún día se pone alguien agresivo dentro del coche, ¿sabes? Y entonces, como por ley, una vez que estamos pendientes de que el Consello, desde el área de transporte, nos emita un informe para después hacer esa instalación y que haya, aparte de lo que diga la LPD, la Ley de Protección de Datos, que haya ese informe que valide la instalación y tendrás que llevar las pegatinas como en cualquier sitio que se graba, solo se graba imagen, sonido no se graba, tienes que tener la imagen guardada en un espacio durante unos días y después eliminarlas, como cualquier otro negocio, que tú entras y te graban. Y a ver, la pegatina suele ser disuasoria, y no solo para el atraco, que ya te digo, pero sí para a la hora de gente que, sobre todo de noche, se suele dar mucho a determinadas horas, oye, la gente va a una situación de alcohol y se suelen poner violentos, y eso sí es cierto, y tienes que lidiar con eso, ¿sabes? Tienes que tú gestionar esa situación y normalmente la gestionas bien, pero a veces es, entonces, oye, mira, que te estoy grabando, por favor, me respetas, y ya está. Y esa es una parte, y nos parece una herramienta muy buena. No suele ser habitual, ¿no?, que haya problemas, evidentemente, más de noche que de día. Sí, el conflicto suele ser a las horas de finalización del ocio, ¿sabes? Viernes noche, a partir de las 4 de la mañana, que es cuando se empieza a marchar todo el mundo para casa, y, oye, y los fines de semana, y después puntualmente te puede tocar alguien que es un pesado, conflictivo, y entonces, bueno, no te queda más, que esto es un servicio público, como otros servicios públicos, a veces, al atender al público tienes que saber gestionar, y mano derecha, mano izquierda, pero bueno, la cámara sería una herramienta de disuasoria y de ayuda, claro, para estas cosas. Y para terminar, le quería pedir, ¿qué quiere, qué pide, mejor dicho, Enrique Mosquera? No, Emilio, Emilio. Enrique, perdón, Emilio Mosquera, para el 2024, para el sector del taxi del 2024. A ver, seguir en la situación que estamos a nivel de trabajo, ¿vale? Nada más, básicamente, seguir en la situación de trabajo que estamos, ¿vale? Que intentar que no vengan agentes externos a comernos la tarta que nos corresponde a nosotros, porque estamos ahí, decir lo que es importante, el taxi no tiene tarifa dinámica, el taxi tiene tarifa regulada, nuestra tarifa se aprueba primero por los ayuntamientos, y después la asunta a través de la comisión de precios, que se suele reunir ahora a final de año, y esa es nuestra tarifa, que también hay un estudio, ya, que la de las tarifas dinámicas tienen trampa, tienen trampa, no generan beneficio al usuario, generan beneficio al de la plataforma, y eso ya hay estudios, y el que quiera los puede consultar por ahí, y ya te digo. Pues nada, que haya mucho trabajo, que sigamos esta situación. Genial, Emilio, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y que vaya todo bien. Graciñas a vosotros por atenderme, y atender al taxi. ¡Gracias!